Riesgo obstétrico, de alto riesgo, hipertensas, diabéticas, cardiópatas, no tenemos bioseguridad. El Sindicato Médico de la Paz se encuentra preocupado ante el caso confirmado de coronavirus en la localidad de Copacabana, ya que los trabajadores de salud de esa región no contaban con las medidas de seguridad necesarias. Caso por caso, seguir, aislar y bloquear allá, pero lastimos el equipo de salud que ha estado expuesto, está en riesgo grave de tener la enfermedad, no sabemos qué ocurre los días siguientes y si como están las cosas tardamos tanto en hacer un diagnóstico, mañana pasado va a ocurrir un desastre. Ante esto, el alcalde de Tiquina, David Marconi, decidió cortar el paso de transporte público y particular y no dejar pasar a personas y menos extranjeros, aislando al municipio de Copacabana, pidiendo al alcalde de este sector cerrar las fronteras con el vecino país del Perú.